En esta ocasión, voy a hablarles sobre las propiedades del guandul. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para las notificaciones, para que así pueda seguir viendo mucho más vídeos. Empecemos. El guandul contiene vitaminas B1, B2, B6, B12, vitaminas C, vitaminas D y E. Además, contiene minerales como el calcio, fósforo, potasio, hierro, magnesio, sodio y manganeso. También contiene fibra. Contiene poca grasa. Además, contiene carbohidratos. Y además, aporta una alta cantidad de proteínas. Ya, 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 ya. Tiene fibra. Alegría. ¡Aquí, ya. ə! Gracias.